En este video te vamos a enseñar a configurar lo que refiere a las zonas de envío. Simplemente ve a Configuración, da clic en Zonas de envío y te mostrará esta pantalla principal. Si posicionas el puntero encima del signo de interrogación, vas a ver que las zonas de envío sirven para crear diferentes tarifas de envío, basándote en la ubicación del cliente, el monto total del carrito y los productos que se encuentran en él. Las zonas de envío sirven para definir las regiones a donde enviarás los productos. Usa las tarifas de envío para definir cuánto pagan los clientes por el envío a esas regiones. Como puedes ver, no tenemos creada aún una zona de envío. Es muy importante que tengas en cuenta que por defecto todos los envíos son gratuitos, pero para comenzar a cobrar tus envíos, tienes que agregar una nueva zona. Vamos a ver cómo puedes hacer esto. Da clic en el botón Agregar zona. Lo primero que vas a ver es un cuadro de texto para introducir un nombre, el cual solo tú podrás ver. Este dato no será visible para tus clientes. En la siguiente sección vas a encontrar lo que refiere a las tarifas de envío. Siempre que veas un ícono de interrogación, puedes posicionar el puntero sobre él para que te dé información adicional. Las tarifas se mostrarán en el proceso de pago en el paso de selección de envío, siempre y cuando cumplan las condiciones. Para que tu zona de envío esté activa y funcional, necesitas como mínimo crear una tarifa para que la zona pueda estar en uso. Simplemente da clic en el botón Nueva tarifa. Nuevamente, elige un nombre para tu nueva tarifa. Debes de tener en cuenta que este nombre lo verán tus clientes. Trata de elegir un nombre sencillo y que sea entendible para tus clientes. En la siguiente sección tenemos el rango, es decir, el monto mínimo de orden y el monto máximo de orden. Los valores que introduzcas en esta sección juegan un papel muy importante para el cobro de tus tarifas. Por ejemplo, vamos a introducir un monto mínimo de 10 dólares y un monto máximo de 50. Cabe recalcar que si no especificas un monto máximo de orden, quedará entendido que es un valor sin límite. Como puedes ver, ya hemos especificado un rango para el que va a aplicar nuestra tarifa. La siguiente sección se llama tarifa. Es aquí donde vas a especificar si el envío va a ser gratis dependiendo del total de la compra de tu cliente en base al rango que has especificado. Es decir, si el total de compra de tu cliente está entre 10 dólares y 50, el envío será gratis. De lo contrario, puedes especificar que el costo de envío será de 5 dólares. Una vez que hayas revisado los datos y hayas configurado correctamente tu nueva tarifa, simplemente da clic en el botón guardar. Como puedes ver, en estos momentos ha quedado creada tu tarifa de envío. Si quieres realizar un cambio sobre esta tarifa, simplemente da clic en el botón editar y te llevará nuevamente a la ventana de datos donde puedes realizar los cambios que sean necesarios. Una vez que hayas terminado, no te olvides de dar clic en el botón guardar. También tienes la posibilidad de eliminar esta tarifa dando clic en el ícono de bote de basura, eliminar. Te pedirá confirmar si estás seguro. Vamos a conocer lo que refiere a la sección de países. Nuevamente puedes posicionarte en el signo de interrogación y te dará una breve descripción de lo que trata. Seleccionando países para la zona, la puedes limitar para que solo los clientes de estos países puedan seleccionarla en el proceso de compra. Es decir, por defecto las zonas y las tarifas están disponibles para todos los países, pero si quieres limitarla para países en específico, puedes hacerlo en esta sección. Simplemente da clic en el botón administrar. Lo primero que te muestra es un cuadro de búsqueda. Puedes utilizarlo para buscar un país en específico. La búsqueda se realiza de manera dinámica. Es decir, si introduces las primeras letras, te mostrará las opciones que tienes disponible y puedes seleccionar las que vayas a utilizar. En este caso, vamos a seleccionar México. Como puedes ver, se ha agregado un país a nuestra nueva tarifa de envío. Es decir, esta tarifa solo aplicará para México. Si quieres agregar más países a tu lista, puedes dar clic en el botón administrar. Te mostrará nuevamente la ventana de países. Puedes hacer la búsqueda del país que vas a agregar a tu lista, seleccionarlo y da clic en el botón guardar. Si deseas agregar más países, da clic nuevamente en administrar y selecciona todos los países que requieras. Es importante mencionar que los países se encuentran agrupados por continente. Si das clic en el ícono de carpeta, podrás esconder los países que están relacionados a este continente. Si quieres verlos de nuevo, simplemente da clic nuevamente. Para el caso del continente americano, lo hemos dividido en dos secciones, América del Norte y América del Sur. Si quieres todos los países de América del Norte, no es necesario que selecciones de uno por uno. Puedes dar clic a nivel carpeta y se seleccionarán todos los países. Simplemente da clic en el botón guardar. En estos momentos, se han agregado todos los países que contenían la carpeta a tu lista de países que aplicarán a tu tarifa de envío. Si deseas eliminar a algún país, simplemente da clic en el ícono de bote de basura, eliminar, confirma tu acción y habrá quedado eliminado. En la siguiente sección, podrás encontrar información adicional en el ícono de interrogación. Lo que podemos hacer en esta sección, es agregar un valor adicional al producto, en caso de que así lo requieras. Cuando el producto se encuentre en el carrito, se sumará el valor del envío de este producto al total a pagar. Esta sección puede ser muy útil si tienes productos que son pesados y el costo de envío es más alto. También nos ofrece una super funcionalidad para poder trabajar en la modalidad Free Shipping, donde puedes asignarle un valor al envío y configurar el precio del producto en cero. Verás que es muy sencillo poner el valor adicional a un producto si es que así lo requieres. Vamos a agregar un valor adicional al producto Drone X Pro. Vamos a especificar que debe de cobrar 10 dólares más cuando calcule la tasa de envío. No olvides dar clic en el botón guardar. También tienes un cuadro de búsqueda donde puedes buscar tus productos de una manera más rápida y sencilla. Simplemente teclea las palabras del producto y se filtrarán de manera automática los resultados. Una vez que hayas terminado de configurar, ve a la parte de arriba y da clic en el botón guardar. Si regresas a la sección de zonas de envío, podrás ver que ha sido creada tu nueva zona. Puedes dar clic en el ícono editar si deseas realizar algún cambio a tus datos. No olvides dar clic en el botón guardar en la parte superior y en la sección de costos de envío por producto si realizas algún cambio. Vamos a regresar a nuestra zona América Latina. Damos clic en el ícono editar. En la sección de tarifas de envío, vamos a agregar más tarifas para poder realizar un ejercicio de prueba y puedas verificar que todo está funcionando. Revisemos finalmente la configuración que hemos dejado para nuestra zona. Tenemos un nombre de zona llamada América Latina. En la sección de tarifas de envío, tenemos creadas tres. Hemos agregado a nuestra lista de países, todos los que pertenecen a América del Norte. No olvides que esta lista la puedes modificar dando clic en el botón administrar. De igual manera puedes eliminarlos de la lista dando clic en el ícono eliminar. Continuamos con la última sección donde especificamos que para el producto Drone X Pro le asigne un costo adicional de 10 dólares. Una vez que tenemos configurada nuestra tarifa por zona, si realizamos algún cambio, no olvides dar clic en el botón guardar. Si no, simplemente regresa a la sección de zonas de envío. También tienes la posibilidad de poner pública o no tu zona de envío. Simplemente da clic aquí y quedará inactiva para tu público. Si quieres volver a ponerla pública, da nuevamente clic en el check y quedará nuevamente visible para tus clientes. Bien, vamos a realizar una prueba con la configuración que hemos creado. Estando dentro de nuestra tienda, vamos a seleccionar un producto y damos clic en el botón agregar al carrito. Vamos a hacer el checkout y como puedes ver, está tomando como método de envío nuestra tasa preferencial que creamos dentro de nuestra configuración de zonas de envío, que convertido en pesos mexicanos, se está mostrando como costo de envío y se está sumando al total del producto. Para verificarlo en dólares, que es nuestra moneda base para nuestra configuración, damos clic aquí y cambiamos a la moneda dólar. Si te das cuenta, está aplicando un costo de envío de 5 dólares. Si vamos a nuestra configuración, se está aplicando la tarifa de envío preferencial A, que cobra 5 dólares de envío. Vamos a hacer otro ejercicio con otro de los productos. El siguiente producto que vamos a escoger es el Drone X Pro. Agregamos al carrito, vamos a la sección de pago y como puedes ver, se está aplicando el método de envío que creamos preferencial B, que está cobrando un total de 599.94, que es el que se muestra como costo de envío y se está sumando al total del monto a pagar. Vamos a cambiar la moneda para verificar en dólares americanos. Como podrás ver, vemos un total de 30 dólares como costo de envío. Este valor incluye dos costos, los 20 dólares que cobramos por tasa de envío y los 10 dólares que agregamos en la configuración por producto, dando un total de 30 dólares por costo de envío. Regresando a nuestra sección de tarifas de envío, puedes ver que para el producto de Drone X Pro, se aplicó la tarifa de envío preferencial B, que tiene un costo de 20 dólares. Sumando a ello, los 10 dólares adicionales que configuramos y nuestra sección de costo de envío por producto, que puedes ver en este apartado. Dando un total de 30 dólares de costo de envío, vamos a elegir otro de los productos de nuestra tienda. En este caso, vamos a elegir el mosquitrón, agregamos al carrito y vamos a la sección de pago. Como puedes observar, se está aplicando a nuestro método de envío la tarifa preferencial C, que traduciéndolo a un costo de envío, corresponde a un envío gratis, aplicándose de esta manera correctamente nuestra tarifa de envío. Como puedes observar, para nuestro producto de ejemplo mosquitrón, se aplicó la tasa de envío preferencial C, que cubre un rango de 101 dólares a 200, resultando que nuestra tarifa de envío sea gratis. Es importante mencionar y recordarte, que si no tienes creada una regla de tarifa de envío en esta sección, que abarque alguno de los rangos de cada una de tus tarifas de envío, automáticamente al momento de que el cliente pague sus productos, el envío lo estará calculando como gratuito, no tomando en cuenta cualquiera de los rangos que no se cumplan con el total a pagar de su carrito de compras. Pero vamos a verlo con un ejemplo. La tasa preferencial A comienza desde 10 dólares hasta 50. Vamos a realizar una compra de un producto que valga menos de 10 dólares. Vamos a realizar la compra de este producto. Agregamos al carrito. Vamos a la sección de pago. Como puedes ver, el envío lo está calculando gratuito, ya que su precio no encaja en ninguno de nuestros rangos que tenemos configurados para nuestras tarifas. Como pudiste observar, en la compra del producto anterior, su valor no cayó en ninguno de nuestros rangos. Por lo tanto, automáticamente asume que el costo del envío es gratis. Vamos a ver un ejemplo de cómo puedes trabajar con el modelo Free Shipping para uno de tus productos. Ve a la sección de configuración, Zonas de envío. Elige la zona de envío donde vas a configurar tu producto. Da clic en el botón Editar. Dirígete a la sección de costos de envío por producto. En este ejercicio, hemos puesto un valor para el producto Soporte Flexible para Smartphone con un costo de $9.90 y también para el producto Drone X Pro, al cual le hemos asignado un costo de $10. Es muy importante mencionar que cuando trabajes con este modelo de Free Shipping, no debes de olvidar establecer un precio en cero para cada uno de tus productos que vas a manejar en esta modalidad. Vamos a verificar que el precio de venta para el producto Soporte Flexible y Drone X Pro está en cero. Como puedes ver, nuestro precio de venta para este producto es cero, ya que solo se cobrará por el envío. De igual manera, tenemos un precio de venta en cero para el producto Drone X Pro. Vamos a visitar nuestra tienda. Vamos a seleccionar el producto de Soporte para Smartphone. Vamos a agregar al carrito y vamos a seleccionar Drone X Pro. Agregamos al carrito. Nos dirigimos al carrito de venta para realizar la compra. Como puedes ver, tenemos cada uno de los productos con un costo de cero, pero podemos ver un valor asignado para el costo de envío. En este caso, para el Soporte Flexible se está cobrando un envío de $9.90 y para el Drone X Pro una cantidad de $10 dólares, que en total da una suma de $19.90, que es lo que pagará nuestro cliente por obtener sus productos de manera gratuita. En el costo de envío, podrás ver el desglose de cada uno de los productos y cuánto estará pagando tu cliente por el envío. Es muy importante recalcar que si el cliente decida aumentar la cantidad, se aumentará también el costo del envío conforme a cada unidad que vaya agregando a su carrito. De esta manera, el costo del envío aumentará de acuerdo a la cantidad que haya seleccionado para cada producto. Si no decide agregar más cantidad, simplemente se cobrará el envío como está configurado por unidad. No le quedará más que dar Continuar para realizar el pago. Debo mencionar que en la sección de tiendas verás un nuevo ícono en forma de carrito que es para configuración de envíos. Simplemente da clic en él y en esta sección podrás activar o desactivar las zonas en esta tienda, simplemente haciendo clic en este enlace. Como puedes ver, te mostrará las zonas que tienes configuradas para envío. Puedes ponerlas públicas o no, simplemente dando clic en este check. Si está activado en verde, estará funcionando para tu tienda y aplicará las tarifas de envío que has configurado. Si decides desactivarlo, no se aplicará ninguna de las tarifas para tu tienda. Por último, quiero comentarte que dentro de las zonas de envío que has creado, cuando des clic en el ícono Editar o agregues una nueva zona, podrás ver en la parte superior derecha un ícono en forma de rueda que te puede dar un tour por cada una de las secciones de esta ventana en caso de que necesites más información de cómo utilizarlas. De esta manera, has aprendido a configurar zonas de envío para tus tiendas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!